Hay tiro libre para el Nacional, el que lo va a buscar es Noguera por arriba, viene Zavala, va a ir Noguera, no sé por qué, pero este argentino va a venirse con el tiro libre de Zavala, no sé por qué, pero este argentino, la orden de Ostoquiche, 27 minutos, se viene por parte de Zavala, Nacional es más ante la luz y ya tuvo dos el color Ramírez, no sé por qué, pero este argentino viene con este tiro libre, lo va a hacer Zavala desde la derecha, pita al árbitro, mete el centro, ¡GOL! 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 Y la vencía para los oligadores, pero tolerado de gritarlo y de sacarse la bronca, Nacional era mágico, le hacía madurar el gol, Madurey cayó, Nacional 1, el KOLO. Y sí, el KOLO no te podía perdonar tantas veces seguidas, ya había pasado en dos ocasiones, acá se tiró hacia adelante, para pegarle con la punta del zapato y mandar la pelota a la red, buen centro de Zavala, por la comba que da la pelota, para beneficiar al atacante, y bueno, Nacional lo venía perdonando a la luz, te perdonó una, te perdonó la tercera, no viejo, la tercera entró, y otra vez, por Juan Ignacio Ramírez, aparece el KOLO, enamorado de la red, y bueno, y cumple. Es el séptimo de Ramírez en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol París. A través de los medios públicos, este tiro libre es para la luz, va a venirse con el envío, 44, la orden de Ostokinich, gana Nacional un gol contra cero. Se prepara para el remate, desde ahí va a buscar el centro, se viene con el remate de Neyra, sacó Nacional, queda para Viera, más atrás para Encheta, Encheta, hace el cambio para Roberto Hernández, la baja, engancha ante Montiel, recupera Montiel, recupera Montiel, y Chapacá se la perdió, rebotó la corta, saque de arco tricolor. No hay forma de que la luz lastime, los centros siempre lo gana el equipo de Nacional. Y acá Rochette lo hace correr a Zavala, viene con Encheta, más rápido Emiliano, viene Emiliano Encheta, llega primero que Zavala, se acaba bien rápido el arquero de Nacional. Se viene sobre el bandera, se le regaló Cándido, juega para el jugador Martínez, viene para Cándido, hacia el medio, el goleador, el goleador, el goleador. de Nacional por Ignacio Ramírez, los goleadores son así, dentro del área, alguna sí, alguna no, pero los goleadores son así, Ramírez por dos, Nacional 2 a 0, los 45, con una buena jugada tricolor. Sí, primero déjame destacar lo que dijiste vos, el saque largo y rápido de Rollet, la pelota no la puede ganar de primera instancia Zavala, pero atora al marcador, lo complica Anchieta, quiere sacarse la pelota, se la regala a Candio, pared, pared, bien, de fútbol de salón, con Federico Martínez de taco para la entrada de Candio, levanta la cabeza Candio, no tira el balón, se lo saca de los pies, no, levanta la cabeza, ve al lugar que puede atacar el colo Ramírez, va la pelota ahí, entra el colo y a cobrar. Si quiere Nacional, si quiere Nacional Arroya, dije, y bueno, llegó el segundo el colo, que antes cerró dos, es el octavo de Ramírez en torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. El balón va a ser para Nacional en la mitad del campo, entre semana Nacional debe viajar a Porto Alegre, en cuanto se demora para cuidar los futbolistas. Sí, no mucho más, a los 15 minutos me parece que viene la primera variante, a los 20 como tarde. Viene otra vez es para Lozano, lo corre Corza contra Argentina Manizia, le enganche, espera Lozano con el Torito Rodríguez, cambio de frente por la izquierda, el que va a quedarse con el balón es cándido. Viene entregando bien para el colo y ahora sí es el tercero, juega para Martínez, penal. Penal, penal, penal para Nacional, penal para Nacional y quien lo patea es la gran pregunta. Juan Ignacio Ramírez. Sí, sí, sí. Mirá el colo para el Jactrique, Jan Van Búscar, de la pelota, es penal para Nacional que puede conseguir el tercero. Ahí va el colo, nada para discutir, Pirión, sobre esa jugada. Nada para discutir, mirá, mirá, a ver, sí, qué buen compañero. Me diste la asistencia, me da siempre la asistencia, Tomás, es tu primer gol. El colo con Federico Martínez. Nada para discutir, buena penetración, buen cambio de frente, primero que nada. De Lozano hacia, de Zavala hacia el otro lado para la llegada de Cándido y empieza a construirse la jugada ofensiva con los tres ex de Liverpool. Viene el penal a favor, a favor de Nacional. Federico Martínez para patear y para convertir su gol en el conjunto tricolor. Ramírez ya sabe lo que es hacer goles en Nacional. Los dos fueron de una fórmula tremenda en Liverpool. Hoy puede ser la fórmula ganadora ante la luz aquí en el Gran Parque Central. Sobre el arco del aburón que saltan en cada uno de los anillos del aburón. Se viene por parte de Federico Martínez en el arco, se mueve Ramiro. Se viene la orden de Ostopi, se viene Federico, se viene Federico la orden. Martínez, gol, gol. Y Martínez cumplió Nacional 3, la luz 0, Federico Martínez para aliquilar la historia. Bien pateado, fuerte, arriba, a media altura. Lo primero y más importante para este 3 a 0 es que esta sociedad ya dio resultado. Y acá lo que hay es una comunión y una conjunción especial. Tomá, Tomá Fede, vení. Esta te toca a vos para que hagas tu primer gol, para que conviertas en el Gran Parque Central. Y así empieza a elaborarse un equipo ganador. Así empieza a elaborarse una sociedad ofensiva de gran potencia. Confiando entre ellos, respaldándose entre ellos. Lo que hizo el colo con Federico Martínez. Tantas veces Federico Martínez le pasó la plata para que resuelva el colo. Ahora el colo dijo, Tomá, esta es tuya. Gana Nacional 3 a 0. Es goleada y si no se detiene, arrolla. Es el primero de Martínez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.